A la clínica de Vallidupar fue remitido gravemente herido un motociclista que fue atropellado por un bus de servicio especial en el perímetro urbano de la Jagua de Ibirico, centro del Cesar. La víctima fue identificada como Manuel Ángel Flores, que quedó tendido sobre la moto que conducía a la altura del barrio El Bosque, sobre la vía que conduce al corregimiento de Boquerón. Parte de la motocicleta quedó bajo las llantas del bus y el hombre con lesiones en diferentes partes del cuerpo, una de ellas en la cabeza. Flores fue auxiliado por lugareños y trasladado inicialmente al hospital Jorge Isaac Rincón de la Jagua de Ibirico, de donde por la gravedad de las heridas fue remitido a un centro asistencial de la capital del Cesar. Las autoridades de tránsito adelantan la investigación del caso a fin de determinar las responsabilidades y causas de este nuevo accidente en las vías del Cesar, donde la imprudencia y el irrespeto a las normas se convierten en el mayor detonante de la siniestralidad en las carreteras del departamento.